Hay algunas veces en que al mundo le falta mucha certeza. Pero siempre hay algo en lo que puedes confiar. Los heroicos. El equipo de superhéroes del planeta. Y mi padre es uno de ellos. ¿Pá? ¿Qué está pasando? ¿Ese es milagroso? Pues, debió ser algún tipo de entrenamiento. Se aproxima un objeto. Si no te conociera, diría que suenas algo preocupado. Ese fue el día en que nuestros héroes cayeron. ¿Missy Moreno? Sí. Tienes que venir con nosotros. Bienvenidos a La Base de los Heroicos. Permanecerán en nuestro fuerte bajo tierra. Como hijos de superhéroes. Todos corren peligro. ¿Cómo así es eso? Mi mamá es Lava Girl, pero mi papá es Shark Boy. Eso sí que es cool. Damas y caballeros. Esto es increíble. Nuestros héroes fueron capturados por los intrusos. Los heroicos han caído. Tenemos que irnos. Los aliens vendrán por nosotros. Entonces necesitaremos sus tarjetas de acceso. Ahora. Nadie entra. Y la regla es que tampoco salgan. ¿Para qué son? Para proteger sus pompis cuando toquen el suelo. Tienen la fuerza de un tiburón. Y si queremos rescatar a nuestros padres y salvar el planeta, tenemos que hacer algo. Pero somos niños. Pero hijos de los heroicos. Hora de convertirte en heres. Lo haré. A jugar. ¿Cómo derrotar a los aliens que derrotaron a los heroicos? Tenemos un arma secreta. Trabajo en equipo. Solos, nuestros poderes son especiales. Pero juntos... ¡Sujeta mi pierna! ...somos imparables. Cuando nos necesiten, ahí estaremos. Buen trabajo adelantar. Muy bien rebobinar. Muy bien rebobinar. Muy bien rebobinar. Me gusta escuchar eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!